Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a perfiles. En la jornada de hoy estaremos repasando la carrera de un joven talento palomense. Con 16 años fue finalista de la voz Kids. La música está muy presente en él desde chico porque sus papás están vinculados justamente a la música. El perfil desde hoy es con Jalil Elías. Movió el asma de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía supe que era en un lejano rincón de otra galaxia. El amor que me darías transformando volvería un día a darte la gracia. Porque cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Jalil Elías, bienvenido a perfiles. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, yo estoy muy contento de que me hayas invitado. Acá en la Eduardo con el solcito, la playita. Hasta el día nos acompaña. Siempre. Más nos podemos pedir. Y la comidita. Todo bien, todo bien. Un año divino para vos Jalil. Un año muy lindo, como todos los años. Así que muy hermoso. Fue un año especial, finalista de La Voz. Me imagino que eso también te llevó a más popularidad. En las redes se abrieron puertas. Hubo devolución de Jorge Dresler, de la familia de Taday también. ¿Cómo viviste eso? Fue un momento muy emotivo. Porque claro, a mí lo que me faltaba era que la gente me conozca. Al vivir acá en La Paloma el arte ya estaba, cultivado con mi familia, cultivado con la hermosa familia que también hay en La Paloma. Con los coros, con la murga, con el teatro. Y bueno, al ir a La Voz fue como abrir caminos para mi futuro en el aspecto social, para poder seguir adelante y poder lograr conocerme más con mi música y mi arte. Entonces fue de más. Empezaste desde muy chiquito. Bueno, tu papá Alejandro Olíaz es músico. De muy chiquito, muy chiquito. Me imagino, ¿de qué edad? ¿Qué fue lo primero que te hizo escuchar? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿En La Panza? La murga. En La Panza mi madre estaba de utilera y cantaba también. Entonces está. Ella estaba en La Panamurga y yo estaba ahí. Entonces está muy chiquito. Ya era normal la murga. El candombe. Pero está. Después fui adquiriendo diferentes estilos musicales, como lo es. Bueno, yo qué sé. No me sale otro ahora. El rock. El bolero. Diferentes estilos. Es algo de funk también. Un funk también. Entonces está el hip hop. Hip hop. Que nada, todos esos estilos fueron adquiriéndose de a poquito en mi vida, que hoy en día lo estoy utilizando en mi música, en mi arte. Y nada, mi primera vez cantando fue a los cinco años. A los cinco años. ¿Con tu papá o solo? ¿Solo? Solo. Capaz que antes, cuando era más chico, capaz que también. Pero yo a los cinco años canté en el Centro Cultural. Canté de Viviento. Una canción muy linda que me encantaba. Entonces está. Como siempre. Ahí comenzó como a surgir. Y después como mi camino comenzó haciendo dúos con mi padre, cantando diferentes canciones. Y ahí siguió. ¿Cuál fue la primera canción que hiciste con tu papá? ¿Te acordás? O las primeras. ¿Alguna de ellas? Tocan y tocan en el aire. Y las balosas se apartan. Para que salga el silencio. Por durar una llamada. Toca que te toca. Tocando va. Tocando va. Sechen las maderas aunque no están. Aunque no están las maderas. Toca que te toca. Tocando va. Tocando va. Cinco morenitos por la ciudad. ¡Vamos! 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 Veo. 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 Veo Y entre los juntos Y un silbido Que no invita a cantar Ven te veo Ven que te veo Te doy, te doy Porque te vas Y Charrúa va cantando Charrúa donde estas Charrúa donde estas Charrúa donde estas Charrúa donde estas Y cuando Se vio de O cuando, capaz que no, capaz que nunca tuviste Ese pánico escénico Ese miedo a enfrentarte a la gente ¿Cómo lo llevaste eso? Yo de chiquito siempre era un alboroto A cualquier lado siempre me gustaba jugar con el público Mi padre estaba arreglando las cosas Y yo ya estaba con la gente ahí jugando Bailando, disfrutando Hay anécdotas Después cuando fui creciendo ahí Empezó como un poco más el miedo La vergüenza Bueno ya a los 10 años te vi Que fueron a la radio Con tu papá Y yo dije Que tímido que es Y cuando pelaste la voz Empezaste a cantar Y dije Epa Porque no te conocía Claro Yo antes Cuando empecé a crecer A los 10, 11, 12 Empezaron los nervios Tenés 16 También vale aclarar La gente Pero en esa etapa En esa etapa de mi vida Fue cuando empecé A socializar más con la gente A conocer más Más cosas Más historias de vida Más cuentos Cosas que me fueron llevando E inculcando De diferentes artes Que tiene cada uno Y eso también Me hizo ser más tímido Porque al ir a la radio Al ir a la tele Yo fui muy tímido Porque claro Decían Me está viendo mucha gente No puedo decir cualquier cosa Tengo que decir esto Entonces claro Los nervios Entonces está Pero después Con el tiempo Fue avanzando Ese miedo Sobre todo Con la voz Fue como decir Mira Voy a cantar No importa cuánta gente Yo voy a cantar Y después está Después fue avanzando Con Con todo Con la vida ¿Cómo surge la idea De presentarte a la voz Y qué pasó Cuando te enteraste Que ya quedabas en la voz Fue bastante Mira Te cuento Yo iba al MEM A eso de los 14-15 años Al MEM de Rocha A sitio cultural María Delida Marquizo Y yo iba a clase de guitarra Con Sebastián Caride Y estaba ahí en clase de guitarra Porque claro No es que yo ya aprendí guitarra ahí Sino que con mi familia Siempre estuve tocando la guitarra Siempre había una guitarra Siempre había todo Cualquier tipo de instrumento Entonces estaba Siempre Pero quería seguir avanzando Mejorar Aprender solfeo Aprender Diferentes Cosas que cultiven Mi nivel musical Para después Proyectarme al futuro Y justamente Estábamos ahí Y llegó la directora Que es Claudia Espero no estar equivocado Si Me va a matar Y me dice Jalil Me acaba de entregar El director de cultura Creo O de Montevideo Este El Que quieren que vayan a la voz En los principiantes Artistas de acá De Rocha Y dije Yo que voy a ir Yo Yo mírame Yo que voy a ir A cantar Pero Pero sin embargo Está Este Pero yo no quería grabar el video Yo estaba con vergüenza Dije Pero Todo fue avanzando Y mi madre me dice Tienes que hacer el video Para presentarte Y yo dije Yo voy a hacer el video Y no quería Y estaba negado 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 Pero ¿Sabes qué? Este Me animé Estaba con una amiga En un salón Adentro de los contenedores Y Y Y me dice Le dije yo ¿Me grabás? Porque tenía ganas de grabarme Y la ve A ver A ver cómo fue Hace tiempo Que no toco esta canción Tu beso se hizo calor Luego de calor Movimiento Luego gota de sudor Que se hizo vapor Luego viento Que en el rincón de la Rioja Movió el aspa de un molino Mientras se pisaba el vino Que bebió tu boca roja Tu boca roja es la mía La copa que gira en mi mano Y mientras el vino caía Supe que de algo lejano Rincón De otra galaxia El amor que me daría Transformado Volvería Un día Un día a darte las gracias Porque cada uno da Lo que recibe Y luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra normal Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Ahí siguió la canción Y fue Y empiezo el video Y ahí Bueno Ahí Te aceptaron Quedaste Y te tocó el debut Justamente de una canción De Jorge Dreckler ¿Fue? La de Cielo Porque yo a Jorge lo requiero Acá en La Paloma Cada tanto Nos visita Sí, en enero Diciembre de enero Siempre anda por acá Cada tanto No lo he podido ver en persona O capaz que sí Porque viste Una cosa es verlo En los videos En las canciones Y otra cosa Es verlo en persona Creo que una vez lo vi Acá en La Serena Acá en la playa Surfeando Bueno, en realidad Hace tiempo ya En Las Serenadas Que hace Sí Con mi padre Fuimos a cantar Sí En Casa Bahía En Casa Bahía Y viste como son las cosas De la vida Canto papá Después cante yo Cantamos ahí Algunas canciones Y terminamos de cantar Cuando terminamos de cantar ¿Quién llega? Jorge Pero yo estaba muy chiquito Claro Y yo miraba a Jorge Y yo le dije Y yo le dije nada No le dije nada Menos nervio Y claro No le decía nada Nada Y después cantó otra persona Una persona de Brasil De Brasil Ya tú sabes Y termina de cantar Y veo que Jorge Va a saludarlo Dije muy bueno Y después canta otro Y Jorge va a saludarlo Y viene a ver Y yo creo Porque no llegaste antes Te quería matar Bueno pero ya Ya vas a aparecer Porque la serenada Bueno era una parte Que era en Casa Bahía Para la gente que no conoce Que venían músicos De todos lados Pero también se daban Cosas naturalmente En la serena Al atardecer Donde rondan Músicos en la playa Empezaban a tocar la guitarra Y era increíble Yo estuve alguna ronda ahí Y la verdad que Sí es mágico Es muy lindo Más allá del clima de la paloma Eso le daba otro toque Otro toquecito Sí No terminé de contar la historia Sí, sí Envíe yo Sí, sí Yo Envíe los videos Después que la veo otra canción Sabor a mí Tanto tiempo Disfrutamos de este amor Y ahí hice todo Acústico Y lo envié Después A la hora O menos Me dicen ¿Quedaste clasificado? No puede ser Lo envié recién A la hora Me envían eso No podía creer Me dicen Para tal día Tienes que ir a Montevideo A Canal 10 A presentarte con los productores Y esto y lo otro No podía creerlo Pero claro Yo estaba medio Viste Como que no estaba muy emocionado Porque claro Dije Esto no puede ser No Dije Pero tal Con el tiempo Fui asimilando las cosas Y tal Todo se fue dando Fui a Montevideo Fuimos Y me dicen Bueno Tienes que calentar la voz Y estaba la profesora de canto Con un piano así Y empezó Pam, pam, pam Ah Nunca lo hacía Pero tal Lo hicimos Me hicieron calentar la voz Y agarré la guitarra Enchufé la guitarra Y ahí empecé a cantar Y canté una Canté dos Canté tres Canté cuatro Y la topicé cantando Me sorprendió mucho Porque me dijeron Tienes que cantar ¿Cuál era? Una de Soledad y el mar No recuerdo ni como era Pero yo la sabía Y le dije Pero me queda No sé que le había dicho Que me queda Me queda medio aguda Le había dicho Y no sé como hicieron Me dijeron Se llama esta canción Buscaron la canción Pusieron así Pimbi Este es el tono De Natalia Bueno, te lo bajamos Hicieron Piquiti Cambiaron el tono Hicieron todo Un ratito así nomás Ya estaba Y me dijeron Quiero que hagas beatbox Hice beatbox Canté Dijeron Ay, esto ¿Cómo tú puedes hacer Un hum? Un hum? Entonces, claro Y después A Tomice Cantó otra más Y cantó otra más Si era por bote Claro, claro Era algo para comer Y ya estaba Pero ahí ya estabas En plena diversión Había pasado La faceta de los nervios Y te soltaste Yo nunca tuve muchos nervios ¿No? No Los nervios capaz que Fueron después Porque al principio Estaba como Empezando a asimilar O sea, había ido Estabas descubriendo Un mundo nuevo Como decías Ir a Montevideo O sea, yo había ido A Montevideo Con los coros A cantar Con la murga A escuchar también Algunas cosas Pero no Nunca había ido A Montevideo A hacer, yo que sé Ir a la tele Nunca Y fui Pasó eso Y me dijeron Bueno Si llegas a quedar Te vamos a mandar Un mensaje Tal día Pim, pam, pum Perfecto Pasó Una semana Pasaron dos semanas Pasaron tres semanas Pasó un mes Pasaron dos meses Mamá No quedé Y no importa ¿Yo qué me voy a decir? Mi madre me dice Ay, me olvidé decirte Se había olvidado decirme Que habían quedado Te la hizo bien Te la hizo bien Estaba todo planificado Claro Un buenazo Un buenazo Bueno, ¿qué día que tengo que ir? Bueno, no sé Pero me dijo Tienes que cantar esta canción Esta canción Y esta canción La verdad ¿Cuáles eran? Sí Una era en portugués Y yo no sé portugués Era No me acuerdo El muchacho Lágrima de Diamant La canta en español La canta en español La canta en español Y en portugués Hice más o menos Esa versión Pero no me gusta Ir mucho a su versión Después Calma Calma No somos más Que una gota de luz Una estrella fugaz Una chispa tan solo En la edad del cielo No somos los Que quisiéramos ser Solo un breve latir En un silencio antiguo Con la edad del cielo Calma Todo está en calma Deja que el beso dure Deja que el tiempo cure Deja que el alma Tenga la misma edad Que la edad del cielo Tenga la misma edad Que la edad del cielo 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 ¡Suscríbete al canal! No somos más Que una gota de luz Una estrella fugaz Una chispa tan solo En la edad del cielo Bueno, por favor No somos los Que quisiéramos ser Solo un breve latir Alex, tu mano se da vuelta ¡Ahora! En un silencio antiguo Con la edad del cielo Calma ¡Vamos! 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 La misma edad que la edad del cielo Que la edad del cielo ¿Cómo es su nombre? Jalil Jalil Elías Jalil Me puedes llamar Jalote también Jalote Jalote, ¿cuántos años tenés y dónde sos? Y ahí se dieron vuelta todos Después Porque con esa debutás Con esa debuté Claro, me pasaron esa y me pasaron otra Además, ¿cómo era? Era una cumbia era también Que se cantaban entre dos personas Estaban muy buenas Pero está Esa es la que terminás haciendo Claro, la que terminás siendo de esas tres Obviamente iba a ser esa Porque amo Jorge Yo las cumbias ando bien Pero no ando muy bien para las cumbias Y además la canción Era dúo Entonces yo suponía Capaz que si llego a pasar Canto esa canción Claro Y portugués Igual está Más o menos Me defendí Sorprendentemente Me defendí Y se entendió lo que yo decía Bueno, bien Eso me dijo mi madre Ah, bueno Eso es lo que importa También la Tomar todo el tiempo rodeada de música Claro, sí La tenía clara Y cuando Y que la tenía clara Con quién Con qué team se quería ir Eras vos también Y yo estaba muy perdido Pero era rara Estaba muy perdido Este Alex Subago Yo no sabía quién era Alex Subago Alex Subago te dio mucho para adelante ¿Por qué? Fue el primero Claro Yo al principio Yo decía Va a ser Lucas Subo Valeria Lynch Agustín Casanova Y El Negro Pero a mí nunca me dijeron Que venía Alex Subago Nunca me dijeron Me dijeron Al día anterior De cantar Y dije Ah, no puede ser Yo no lo conocía mucho Algunas canciones me sonaban Pero no lo conocía mucho Pero Está Este El primero en darse vuelta Y dije Ah, pues cómo es posible Y me va Hola, cómo le va chaval Pero Nada Me cayó muy bien Todos me cayó muy bien Pero está Era rara Este Yo estaba, viste Con Lucas Subo también, viste Por Miaya Que le gusta mucho Lucas Subo Estaba como medio enganchado Porque también es muy copado Pero rara Históricamente Y por la cultura uruguaya Era rara Sigue siendo parte de la rica historia De la música uruguaya Y siempre lo va a seguir siendo Sí Es una persona que A nivel mundial Ha dejado siempre a Uruguay Muy bien parado Sí, con la vara alta Y para mí rara con su música Con su arte Este Siempre nos deja Si llegamos a ir a algún escenario O a escucharlo Siempre nos deja boquiabiertos Con su música Con su bailongo Con esto Tiene 80 años Y no sé cuántas veces Llenó Impresionante Unas cuantas veces Y bailaba Y disfrutaba Entonces Es rara Es rara Este Lo elegí a rara Y a Julieta Este Y cabe recargar que la guitarra Le tocó Matías Entonces Matías Tocó la guitarra Matías rara Estaba todo Jejeje Y bueno Este Supo ser violero De Yacuriakian De Valderrama No te digas Y Y me quedé muy contento Estaba medio No podía creer Claro Una cosa es verlo en persona Mira el perrito Sí Cataluña se llama Cataluña Sí, sí Jejejeje Y Como esto Este Está Es diferente verlo en la tele Claro Que ver las cosas En persona O en 3D Es como No podés creer Ver la cara Es la realidad Y La verdad es que Quedé muy sorprendido Y cuando le di El abrazo a rara Cuando le hicimos baile Hermoso Además Vos no lo vas a decir Pero yo lo puedo decir El negro rara Cuando le invitan a un show Creo que Ni los músicos que lo invitan Saben que va a pasar arriba del escenario Y a vos Las veces que te he visto También adoptaste cosas Que capaz que Sin tenerlo en cuenta Al negro Pero cosas de la improvisación Que Ya son un sello tuyo Vos fuiste Con tu estilo Porque no hiciste la versión De Jorge Dresler Hiciste la versión De Jalil Elías Sí A mí Eso también Me lo inculcó mucho mi familia ¿No? Pero O sea Yo Ya llevo Muchos años de coro Yo comencé a ir al coro A los A los A un cuarto de escuela Y a cantar A los cinco O de chiquito Entonces claro Siempre me gustó improvisar Estaba mi padre haciendo los arreglos De la murga Y yo estaba haciendo coritos O en los coros Los mismos coros Siempre aparecía yo Con algunas cositas que me gustaban hacer De chiquito Entonces estaba Siempre Estuve Metido Este Y bueno Este Y me salió así La canción Yo la iba a cantar diferente Porque Mi padre Toca diferente La guitarra Que Matías Cualquier guitarrista Toca diferente Cada uno tiene su estilo Este Y yo pensé Que iba a terminar con la tónica El acorde Que es sol Pero terminó con re Que era como Que quedaba como abierto La canción Pero tal La fuimos manejando Y en base a lo que me dieron Hice mi mejor versión Entonces ahí está Salió lo más bien Y después le hiciste ahí Un fraseo Para elegir a A la familia Rada Sí, claro Pues Salió Salió eso Pero además Después vino una evolución A distancia De Jorge Jorge Dresler Sí Yo me quedé muy contento Muy contento ¿Qué te dijo? Contá a la gente Y bueno Que subieron el video A las redes Subimos el video A las redes Y lo compartió en su historia Este También Nada Le mandó un mensajito Ahí en Instagram También me mandó ahí Algunas cosas Y nada Me dijo que le gustó mucho Que lo haya homenajeado De alguna manera Y que Y que nada Le encantó Todo está Ojalá Supiera armar algo Hacer alguna canción con él Sería un honor Este Y nada Siente Lo más bien con él Y otro músico Que también Tenía una impronta Que Que rompía Por decirlo de alguna forma Los moldes Era Su estilo Y era él Y lo escuchabas ir a él Claude Tadell Que hoy no está entre nosotros Pero que dejó una marca imborrable En la música uruguaya Y en la música del mundo Y te tocó hacer un tema Un tema de él Que además le hace al hijo Cuando se iba A Suiza Un tema muy fuerte Si Un tema que Que yo Lo conocía Pero lo conocía Porque mi madre me lo contaba Cuando era chico Una canción de cuna Muy linda Dormite tranquilo Dormite tranquilo Para Romeo Que te llama Suiza Romeo Que me mandó un videito Este De allá creo que Inglaterra Suiza Este Un amor Eh Al principio claro Escuche la canción Y era Dormite tranquilo Pero claro Allá abajo Y como me va a salir a mi Canta Pero claro Hay que cambiar el tono Hay que cambiar Este Hay que hacer mi versión Si Que ahí me ayudó mi padre Me ayudó también Gonzalo Brown Si Un muy gran músico Que fue Mi coach Este De la abuela coca De la abuela coca Este Contacuentos también Si cantaba Que estuvo ahí también En Solís Este Y Y nada Este Fui haciendo mi versión Estilo Este Interpretación Este Y cada vez Me fui acoplando más a mi estilo A mi A la canción misma Y Eso es el punto que hay que llegar Que yo siento que hay que llegar A una canción Llegar al punto en el que Tú sos Dueño de tu propia versión De la canción Cuando la cantás Entonces Esa era mi idea Dormite tranquilo Que todo va a pasar Mamá está contigo Yo ya voy a llegar Mira la luna Mira la luna Que yo la voy a mirar Le contaré un cuento Para que lo pueda soñar No tengas miedo Que nadie va a apagar la luz No tengas miedo Que nadie va a apagar la luz Que todas mis fechas Que eso calma mi dolor Mamá te hace mimos Y yo desde acá te canto Es que quiero volverte a ver Tu zapato es poco para estar allá No te me vayas a asustar No te me vayas a asustar Que todo va a estar en el mismo lugar Dormite tranquilo Dormite tranquilo Dormite tranquilo Dormite 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 Y yo no sabía que iba a haber Cris Morena Cuando fui Cris Morena Fue como Guau Y me dejaron para el final Guau Y Cris Morena Pobrecita está Le llegó mucho la canción Fue una cosa Bastante emotiva en el momento Cuando terminé de cantar Yo estaba muy emocionado Todos estaban muy emocionados Y nada Me encantó haber podido emocionar y sensibilizar a la audiencia y a la gente porque eso es lo importante Y homenajear como siempre a Claudio Tadej que esa era la idea Poder hacer la mejor versión para un gran músico del Uruguay como es Claudio Tadej Y en un momento decís tu voz está en mi voz Tu voz está en mi voz Eso me salió a mi Eso salió en el momento No, no salió de antes pero Ah Pero no tenía idea, no sabía como lo iba a decir No sabía si lo iba a decir rapeado, si lo iba a decir cantándolo, si lo iba a decir de alguna manera Pero me salió así Fuiste pasando, fuiste pasando, llegaste a la final, metiste un Antel Arena Metiste un Antel Arena con 16 años O 15, ya lo había cumplido los 16 No, 15 15 15 Imaginate, pero ahora vamos a llegar a la Antel Arena ¿Cuál fue la versión más complicada? ¿Hay un rezo por vos ahí? Para, fácil esa Rezo por vos yo estaba asustado Porque claro, el rango Tu sabes que la canción es de Charlie y es de Spinetta En realidad es de Spinetta Que se la regala a Charlie Que se la regala a Charlie y la dola a cambio Pero es una canción que claro, ellos no son una demencia, son unos locos Tiene una letra espectacular, tiene una música espectacular Para el rock argentino, para el rock hablando mundialmente Ellos fueron e inculcaron su verdad, su estilo y fue una locura Y claro, yo quería escuchar una versión que no sea la de ellos Porque claro, si tu escuchas esa versión, tu lo escuchas de ellos y decís ¿Cómo hago esas cosas? Pero fue cambiando, de hecho la canté en un tono que no era mi tono Yo la canté más grave, tendría que haberla cantado en un tono más agudo Me di cuenta después Hay cosas que no me di cuenta por el tema de los nervios Porque no la quería cantar más agudo por el tema de que no me salga un gallo, por los nervios Pero en realidad, hoy en día me doy cuenta de que hay cosas que podría haber mejorado Hay contenido que podría haber hecho, hay melismas, hay arreglos Acaba de recalcar, por ejemplo a Rodar, hay algunos arreglos de voces que justamente esa canción la cantó en el coro del Liceo De acá de La Paloma, que está brutal el coro Y nada, muchos arreglos, muchas cosas que se hicieron ahí Fueron planteadas por mí Y nada, lo más bien Bueno, llegaste a la final Y después un Antel Arena Antes del Antel Arena, también se te vio muy bien con el grupo Con los otros chiquilines que estaban participando De hecho se lo ve tan unido que vos cuando seguís de largo Decís, bueno voy a hacer una canción contigo, vamos a seguir en contacto Que de hecho, creo que deben de seguir en contacto Es la idea, hay algunos gurises que están medio jeje Pero en realidad, yo siempre quise inculcar eso Yo soy así, me gusta cantar en los coros y cantar con cualquier persona Independientemente de su nivel, independientemente de su vida Yo quiero cantar y quiero compartir algo con él Y como siempre dice mi padre en los coros Yo fui a compartir, no a competir Eso lo dejé muy bien en claro Porque yo soy así Yo no voy a ir a competir Independientemente de que es una competencia Que también, la competencia no es por tu voz Sino por las votaciones Eso no me importa Porque la verdad es algo que no tiene el suficiente valor Para compararse con el arte que es la música Entonces, un verdadero artista nunca se tiene que dejar valer por una votación Yo siento que esa es la realidad Y que toda la locura, todas esas cosas que pasaron Fue brutales Entonces, siempre dejé eso en claro Y por eso también, siendo que los gurises Todos los que cantaron Estuvieron muy empatizados conmigo De hecho, el coro que se armó al final El coro fue idea mía O sea, no fue idea mía, pero fue idea mía Yo iba con la guitarra Y estaban grabando Y yo agarraba la guitarra y empezaba a cantar Y empezábamos a cantar Y de repente, todos los gurises, así Una ronda con todos los gurises de ahí de la voz Y empezábamos a cantar Y ahí empezábamos los arreglos Y empezábamos esto y lo otro Y de repente, ¡guau! Empezamos a cantar con mucho volumen Claro, todos cantaban brutal Y la productora decía Y la productora decía Venía a cerrar Pero claro, fue toda una logística Que fue muy buena Porque si no se hubiese hecho eso Nunca los hubiésemos conocido todos Fue un momento muy emotivo Vernos de vuelta Con Catalina Con otras compañeras también Catalina que fue participante De la competencia Justamente en Arrobar Cuando canté con ella Con Triana también Pero nada, siéntelo más bien Y siento que toda esa energía Y amor Fue re vulnerada Con el cariño que me dieron ellos Entonces, yo estaba diciendo que eso sería Eso fue un gran aprendizaje Más que una competencia Más que una competencia Un aprendizaje tremendo De hecho, vos capaz que no te das cuenta Pero me estás diciendo Que rezo por vos Le hubieses hecho un tono más agudo Pero no te animás O sea que ya Enseguida saliste del escenario Estuviste analizando Cómo sería mejor Y eso es parte del aprendizaje también Claro De ver cómo se puede ir mejorando Y lo estás diciendo vos mismo Esa es mi idea Siempre hay que seguir mejorando Un músico Siempre va a seguir mejorando toda su vida Lo dice Me acuerdo Me lo decía El catata El profesor del piano Yo Marcelo Bianco Marcelo Bianco Este Me decía Me dice Yo Sigo aprendiendo Estoy todos los días aprendiendo Yo no soy un profesional Yo sigo aprendiendo Y yo digo Sos un crale Sos un crale Como tu crale el piano Pero siempre me dice Este Un verdadero músico Tiene que seguir Y seguir Y seguir independientemente Siempre va a haber una imperfección Porque siempre va a buscar La mejor versión de sí mismo Y tanto tiempo Y tanto tiempo disfrutando de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Si negaras mi presencia en tu vivir Vas Darían abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que con fuerzas tienes ya sabor a mí Que con fuerzas tienes ya sabor a mí Y vamos roja Vamos campeón Vamos con ganas Y aunque no cueste La vuelta olímpica ya en Cerecen La vuelta olímpica ya en Cerecen La vuelta olímpica ya en Cerecen Rada Es Jalil Jalil Muy contento Muy feliz por haber conocido Tremendas cantantes Luzia y Martina Tremendas cantantes Un placer haber cantado con ustedes Yo sé que después de esto Vamos a volver y vamos a seguir cantando Vamos a grabar, vamos a hacer de todo, ya tú sabes Así que nada Y agradecer a A toda la gente que me está apoyando Allá en La Paloma, en Rocha, en Flores, en San José Todos los lugares que la verdad es que Estoy muy agradecido A mi familia que está ahí siempre apoyándome Ahí está mi hermanita Papá, Maná, Lil, Cata Si te vienes Ah, Palil, sos increíble Desde el primer momento que pisaste El escenario de La Voz Pudimos ver tu esencia, tu musicalidad Más que merecido Este lugar que te dio la gente Y es así Fuiste una pieza y seguís siendo una pieza fundamental Del Team Rada Y les irradiaste alegría Y emoción a todas tus compañeras y compañeros Y bueno, eso lo vio la gente Y te eligió así que felicitaciones Merecido El Antel Arena, ¡Fa! Es un monstruo Un monstruo en Antel Arena Y yo qué sé ¿Disfrutaste? Disfruté mucho Mucho Fue muy emotivo Porque Mucha gente Estaba lleno Y todos estaban apreciando el arte de cada uno Compartí escenarios con músicos muy virosos Como lo es Rada, como Agustín Casanova, como Julieta Con todos los gurises que cantaron Con los gurises que también estaban ahí sentados De La Voz Que estaban mirando Que yo siempre le digo que ellos también son parte Independientemente de que no cantaron ahí Pero son parte Siempre van a ser parte Y todo eso Fue muy emotivo Llegar a la Antel Arena y ver todo ese escenario gigante, brutal Nunca había visto un escenario así Es el escenario más grande del Uruguay Es una cosa muy grande Y llegar ahí Y yo pensaba que iba a cantar para un público chico Porque claro Había del todo Pero claro Yo estaba cantando Y tú cuando vas a un escenario Tú vas a cantar ahí Vas a cantar ahí Y la gente va a estar abajo Tú nunca vas a pensar que estás allá arriba Entonces claro Estaba yo con los micrófonos que sonaban espectaculares Los retornos que estaban espectaculares Estaba todo brutal Empezando a cantar Y yo hacía así Y estaba así Claro Y estaba la directora escénica Que estaba diciendo Jalil Pero mirá para allá Y mirá para allá Y mirá para allá ¿Por qué voy a mirar para allá Si la gente va a estar ahí? ¿No? Pero claro No era que habían 20 sillas abajo Habían muchas sillas abajo Habían mil sillas abajo Por lo menos Te vas a mirar hasta lo que aprendiste ¿No? Claro A ir detectando los lugares Donde está la gente Y fue zarpado Y después fuimos a Camarín a comer Yo live siempre Comido Nos volvíse haciendo Tik Tok Y yo Conversando con el Tiaguito Un gran amigo Que ayer estuve con él Para hacer la canción oficial De Teletón De la Teletón Que fue hermoso Y estuve con él De vuelta Haciendo ahí Algunas tomas Y grabaciones Que estuvo espectacular ¿Quiénes te van a acompañar Ahí en la canción De la Teletón? Y Katalin Berna Y yo Capaz que hay alguna persona más Capaz que alguna persona Yo no sé Con las personas que estuve Cuando yo grabé Fueron ellas Capaz que son más personas pero esas fueron las personas con las que yo estuve estuviste grabando pero capaz que hay más personas pero claro, fui a Montevideo y compartí con ellos capaz que ahora están grabando con otras personas pero por ahora son esos los que viste vos en realidad ¿y qué más se viene, Caril? porque imagino que se van abriendo puertas también hay una carrera solista hay un dúo, hay coros, hay murga claro, yo siento que también eso hay una edif hay un liceo vengo de educación física vengo de gimnasia ahora dentro de un ratito ya me tengo que ir para biología que tengo que saber cuánto me saqué en el escrito por ahora tengo todas altas eso es bueno yo nunca tuve baja casi tuve baja una en primero que fue música, pero ta pero ta, hasta ahora lo más bien ¿y qué? ¿pensás grabar algo solo? ¿qué estás? estoy grabando estoy haciendo mi música están viniendo cositas muy lindas estoy viendo toda la movida para ir a Montevideo para compartir con otros músicos estoy viendo muchas cosas que se están abriendo para poder seguir adelante está la carrera como solista está la carrera como dúo con mi padre está la murga que es como un hobby están los coros creo que este año por suerte voy a tres coros por suerte dos el año pasado iba a siete así que ah bueno bajaste, bajaste a siete, ensamble, murga y otras cosas más que sería un poco más hacía más actividades y beatbox, rap y el rap y el hip hop bueno, eso claro, yo estoy viendo el estilo musical que tengo yo porque si tú ves la voz completa vas a ver que no fue como algunos participantes que le pusieron solamente un estilo musical en el que se puedan adecuar no es a mí me pusieron rock me pusieron bolero me pusieron calma que sería como una bueno ¿cómo es? una balada ¿no? calma calma es una balada es una balada me hicieron cantar este volaré volaré cantaré oh 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 me ru repito me ru 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 Pienso que un sueño parecido no volviera más Y me juntaban las manos y la cara de azul Y de improviso en el viento rápido me llegó Y me hizo volar en el cielo infinito ¡Hola! ¡Hola! ¡Cantan! Heth ist al menos Me hizo buen look con volare Me hizo en ese look ¿no? Eh bien, Se pasaron, Se pasaron Yo solamente era el modelo a Y aprendiste también un montón de cosas Claro, a arreglarme el mundo Que el músico es un todo El músico es un todo independientemente que a mí a veces los rulos mínimos lo tocan y el maquillaje tampoco yo estaba allá, estaban todas así todas las gurisas así, le ponían las cosas los rulos, los rizos los pelos y todas las cosas, maquillaje, pintal yo dije, buenazo voy para allá cuando entro a ver, está bien y me iba, yo estaba y te decían los lentes y al final no se los puso los lentes pero ahora se los va a poner para cerrar si, puedo entender estos lentes no, los lentes que marcaron tendencia son como estos, pero blancos que se me rompieron pero los tengo ahí guardaditos históricos ahora cambié un poco los lentes, yo tengo bastantes estilos pero está, fuimos cambiando para no ser siempre el mismo sino ir cambiando y nada, está lo más bien más o menos siento que ese podría ser como un look de referencia para para los los fans que se podría decir o para la gente que le guste música ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales? me pueden seguir como jalote oficial o como Jalil Elías cuidado buscando Jalil Elías porque está el futbolista que se llama Jalil Elías increíblemente pero tiene 27 años porque yo busqué nada pero bueno cuando se jubile ahí voy a aparecer yo con la cuenta de él aprovechando los seguidores y ahí aparezco pero está estamos ahí toda la movida y nada me pueden buscar ahí en YouTube en Instagram en TikTok en TikTok como Jalote en diferentes redes sociales estoy así que estamos ahí en todos lados te voy a pedir una canción para despedirnos que vas a tener que pensar en función de lo que hablamos qué canción vas a hacer y nos vamos a despedir pero antes tengo un regalo para vos perfiles y tu mate un matecito un matecito así que tenés que curarlo y a la cancha porque he visto que sos matero así que ah sí que soy matero se sabe tú sabes que yo yo amo los mates este mate justamente en particular me encanta este porque viste es chiquito así me encanta muchísimas gracias este es el mate individual para momentos de inspiración viste a ver dónde aparece ahí aparece el perfil jajajaja 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 y con qué canción vamos a cerrar este programa vos sos el dueño de elegir eso jajajaja 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 bien perfecto bueno estoy grabando una canción este se llama que ya va a verlo de poco va a salir el videoclip solo quería estar en un mundo solo contigo solo quería estar en un mundo solo contigo solo contigo solo contigo quería amanecer en la guada contigo el cielo ver con unos mates nos sentimos bien soltamos unas barras y nos sale de diez ahhh 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 y no se como es esta vida sin ti una vida sin dulzura pero con frenesi solo quiero ser que no se como garantizan y en el aire sin fills no se como es este se como es o tiene que estar y se como es lo que tengo que estar Solo quería estar, en un mundo solo contigo La canción sigue un poquito más pero, si quieren verla, en el video que se va a subir en breve la van a poder ver ahí en la playita, así que está, muchísimas gracias, gracias a ti y gracias al viejo también que está ahí atrás, como community manager Gracias, gracias, gracias